Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Armando, él es un viejo conocido, se va a presentar, nos va a decir de dónde viene y qué viene a mostrar. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de TechCetera? Pues estamos aquí haciendo el unboxing y mostrando un poco de las características de la nueva familia Moto G5, la quinta generación de la exitosa familia que hemos tenido acá en Motorola de Moto G. Definitivamente pues muchos avances, demasiadas cosas nuevas que contarles y obviamente pues por eso estamos completamente muy felices. Armando, una pregunta. Bien. ¿Quién es el consumidor de Moto G? Porque muchos llegan y ven Moto G y dicen, uy, esto podría ser, pero ¿cuál es la diferencia? No, definitivamente no existe como tal un target en específico, realmente cualquier persona. Y vamos a platicar un poco a detalle qué tipo de rendimiento podemos tener con Moto G5 Plus y que realmente podemos sustentar eso para una persona que realmente le encanta la tecnología y que quiere estar conectado todo el día, ¿no? Así como un joven que a lo mejor quiere meterte en sus redes sociales y estar comunicado con sus amigos sin ningún tipo de problema, los tenemos de los dos productos, de los dos, es que ellos que tenemos la familia les puede funcionar. Un ejecutivo que todo el día está conectado en su trabajo y haciendo todo lo que tengan que hacer de mandar correos y edición de documentos en línea, etcétera, vas a poder tenerlos sin ningún tipo de problema, con un muy buen rendimiento y obviamente, bueno, pues un estilo súper, súper muy bueno, ¿no? Actualmente nuestro mantra para G es poder entregar un Premium for All, o sea, realmente entregar un equipo que sea Premium para todo mundo, ¿no? Que puede ser accesible para todo mundo. Por esa razón, bueno, estamos incluyendo pues ahora materiales bastante, bastante buenos, como el que es aluminio diamantizado. Es el primer Moto G que tenemos ahorita en el mercado, la primera familia que tiene aluminio y eso nos ayuda muchísimo para poder estar con una actualidad muy buena y además poder tener un equipo pues realmente bonito, ¿no? Y estar orgullosos y no cubrirlo, ¿no? Y además con procesadores Snapdragon o TACOR, en el caso del Plus, pues con un 625, definitivamente un proceso muy, muy bueno. El mismo proceso que traemos en Moto Z Play, que sabemos que está comprobadísimo, que es súper eficiente a nivel batería, es súper eficiente a nivel rendimiento en juegos, es un producto bastante, bastante bueno, porque estamos incluyendo en este caso lo que es Moto G5 Plus. Bueno Armando, ahora nos vas a mostrar otra versión, ¿cierto? ¿De qué se trata? Sí, la versión lo que es del Moto G5, que es el... A secas. Exactamente, de lo que es la quinta generación. Definitivamente en esta generación nos dedicamos a poder entregar diferentes opciones al usuario, a diferencia de la generación anterior, a diferencia de la generación anterior que teníamos las dos versiones en 5 o 5 pulgadas. Ahora definitivamente pues si necesitan un teléfono más pequeño, a lo mejor para personas más cómodos, pueden acceder ya sea al G5 o al G5 Plus. El G5 Plus, para recordar, bueno es de 5 puntos pulgadas, en el caso del G5 es de 5 pulgadas. Es un equipo que, bueno, vamos a ver las características acá, aquí vemos los colores, gris y dorado. Vamos a ver que tenemos una pantalla de 5 pulgadas Full HD, un procesador octa-core Snapdragon 430 en este caso de 1.4 GHz, definitivamente un muy buen procesador con un muy buen rendimiento. Una cámara frontal de 5 megapíxeles con amplio ángulo de visión para poder así sacar pues unas selfies un poquito más grupales sin andar usando selfie sticks. ¿Las groupies se llaman? Exactamente. Y bueno, obviamente una cámara frontal de 13 megapíxeles y todo lo que es la huella dactilar, todo lo que comentamos actualmente de la funcionalidad del Moto G5 Plus, también estamos incluyéndola aquí en la huella dactilar, ¿no? Pues ahora acá abajo los logos que vamos a ver, vamos a ver pues un enfoque PDAF, vamos a encontrar pues Bluetooth, Wi-Fi, Android pues más nuevo que estamos hablando del 7.0 Marshmallow, ¿no? No, Nougat, Nougat. Yo traigo algo ahí. Y obviamente pues estamos hablando de un 4G LTE dual SIM también. Y de igual manera se pueden meter las dual SIM modernas, ¿no? O sea, la bandeja trae el espacio. Sí, en este caso es diferente, no traigo montar una bandeja, se le remueve la tapa. Ah, eso es nuevo. Exactamente. En este caso y a diferencia del anterior, es que vamos a ver el color dorado aquí en esta previsión. Vamos a encontrar que definitivamente es un color dorado bastante, bastante pues tenue, porque definitivamente no no es un amarillo fuerte, ¿no? Y que definitivamente es de buen gusto en ese aspecto. Vamos a abrir la tapa un poco para poder mostrarles internamente qué es lo que incluimos. En el otro la tapa no se quita. No, no se quita. Es igual que de manera previa, solamente se quita la SIM 3 y se acabó. En este caso, bueno, vamos a encontrar la batería que es removible. Eso no ha pasado hace mucho. Bueno, sí, definitivamente estamos ahorita también cambiando esta parte en este modelo en específico. Vemos que encontramos los dos SIM Trace, los SIM Cards, los slots, SIM 2, SIM 1 que está acá abajo y en la parte de arriba se mete lo que es la microSD. Ok. Este mismo slot sirve para lo que es microSD y lo que es la SIM Card versión. Pero bueno, de igual manera vamos a encontrar la protección que platicábamos contra agua para poder evitar accidentes de agua y bueno, si no lo llegas a evitar, pues evidentemente que no tengas un daño, ¿no? Exacto. Vamos a ver qué prende exactamente. Igual con los colores de moto que estamos ahorita haciendo como campaña, que definitivamente es muy juvenil, muy llamativo. Lo que les cuento, o sea, definitivamente este equipo es para quien sea. Y creo que lo que hemos platicado siempre es que en la gama de Moto G hemos trabajado en equipos que pueden llegar a mucho tipo, un gran rango de personas y de actividades. ¿Por qué? Porque al final del día el teléfono es bonito, es elegante y además a nivel funcional es bastante poderoso, con muy buen rendimiento y bastante, bastante, pues confiable, por así decirlo, ¿no? Déjame nada más aquí hago todo lo demás. Ok, la configuración así rápida. Inicial, exacto. En este caso, mira, lo que vamos a encontrar acá, en acerca del teléfono, es que vamos a encontrar que es un Android versión 7.0, ¿sí? Igual que en el otro. Vamos a encontrar que definitivamente estamos comprometidos con el tema de seguridad. Vamos a ver que ahorita por los parches que están implementados son los de 1 de enero, pero que estaremos sacando muy próximamente una nueva actualización de parches para que así siempre estemos... Esto en Android es fundamental. Sí, exactamente. Y creo que es algo que es muy bueno porque definitivamente el poder no ser vulnerables y estar todo el tiempo, pues, con lo mejor es importante, ¿no? Vamos a encontrar la pantalla de 5 pulgadas. Vamos a encontrar aquí la posibilidad de activar, de igual manera que en el otro, la navegación con un solo botón para que así puedas realmente... Ah, bueno. Aquí tengo una duda porque cuando uno empieza, tiene la navegación tradicional, ¿no? Sí, claro. Es que esa es una elección. Y de hecho, el teléfono, como de manera normal, te lo muestra así. Después de un uso, de un periodo específico de uso, una semana, te lo recomienda. Y te lo va mostrando cómo hacerlo poco a poco. La cuestión aquí es que poco a poco la persona vaya agarrándole gusto al tema, ¿no? Y que realmente, pues, también es entrenado a todo lo que pueda ser el teléfono y no nada más que a lo mejor estamos obligándolo, pues, a que haga alguna funcionalidad específica. Claro. Total. Súper importante. De igual manera, pues, tenemos la funcionalidad de la lámpara, el tema de la cámara, que con doble giro, de manera inmediata, pues, se prende... Perdón. Se prende la cámara. Con otro doble giro se prende lo que es la selfie. Sí. Para poder así de alguna manera tener todo. Y, pues, básicamente es un equipo, les digo que bastante bueno, con una batería de los 1800 mAh que nos puede ayudar para todos los días, ¿no? Ahora, después de esto, encontramos, pues, la misma división de Helomoto. Ajá. Encontramos el cargador de 10W. Que cambia bastante, ¿no? Sí, es diferente. Es un cargador rápido, el cual ayuda mucho para poder tener una cargada de batería hasta, no sé, aproximadamente dos horas y hasta 1100%. Tenemos acá un cable USB, tenemos lo de la CRC, tenemos la guía rápida. Ajá. Y, por último, tenemos, pues, lo que es la cuestión, la información legal. Bueno, Armando, para resumir, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, vamos a empezar. La diferencia es la comodidad de tamaño. Si tú deseas una pantalla de 5 pulgadas, puedes acceder a lo que es Moto G5. Si quieres una pantalla un poco más grande de 5.2, puedes acceder a lo que es Moto G5 Plus. Si tú quisieras un rendimiento excepcional con respecto al tema del procesador, puedes entrar a lo que es un Moto G5 Plus con 2 GHz. En el Moto G5 tenemos 1.4, que es muy, muy bueno. En memoria, los dos tienen 32 GB para usuario. Tenemos expansión en los dos hasta 128. Todas las funciones Moto que traemos incluidas en el producto, en la familia, vienen de igual manera en los dos. Y la cámara. En la cámara de Moto G5, pues, tenemos una cámara muy, muy buena de 13 megapíxeles, la cual le da una calidad muy buena. Tenemos una cámara de funcionalidad Pro, algo que no teníamos en toda la familia G anteriormente. Ahora, cualquier elemento de familia G vamos a poder acceder a lo que es la configuración Pro. Para poder así, pues, tú configurar cualquier elemento que necesites, ya sea de balance de blancos, o de tiempo de obturación, o de exposición, etc. Y, de igual manera, esto viene allá, pero la Daya tiene un enfoque muy avanzado, que es el Dual Autofocus Pixel, que nos ayuda mucho a tener imágenes claras muy rápidamente y no importa en cualquier ambiente que sea. Entonces, es la diferencia, la cámara. Y, obviamente, pues, también un beneficio que tiene Moto G5 Plus, que no lo menciono acá, es que es capaz de poder obtener video hasta de 4K o 1080p 60 frames por segundo en Moto G5 Plus. El cual, pues, definitivamente ayuda mucho para poder tener videos realmente sorprendentes de una calidad impresionante. Armando, hay una pregunta un poco odiosa que me han estado haciendo y que, además, me ronda por la cabeza. O sea, muchas de las personas que conozco que han leído sobre el Moto G5 dicen, oiga, si yo tengo un Moto G4, ¿debo subirme o no debo subirme y por qué? Bueno, definitivamente, Moto G4 es un producto excelente. Definitivamente, el poder tener un procesador de 8 núcleos, de unos 15, 17, es algo muy, muy bueno. Estar ahí definitivamente con una pantalla de 5.5 plugadas, pues, es algo que realmente, que a muchas personas les llama. Definitivamente, yo les diría que se pueden subir. ¿Por qué? Porque los acabados, el material es completamente diferente. Las funcionalidades extras que estamos teniendo, de la navegación con un botón, definitivamente es algo que ayuda mucho. La tecnología nueva de cámara definitivamente es algo que ayuda mucho. Pero no es obligatorio, porque todavía el Moto G4 es un producto que es vigente, que es potente, un producto potente, un producto que no les va a dar ningún problema. Entonces, definitivamente, si están en 3 o si están en 2, yo les recomiendo que de manera inmediata se suban al 5. No van a arrepentirse, ni poquito. Si están en 4, pues, pueden subirse, se los recomiendo. Pero, bueno, pues, definitivamente Moto G4 es un equipo muy bueno, que es muy útil y que sigue muy, muy vigente y que puede mantenerse ahí sin ningún tipo de problema un año más. Armando, tengo una pregunta aún más odiosa, de nuevo con el 4, y es, si yo tengo el 4 y me subo al 5, ¿no pierdo a nivel de cámara? Porque muchos hablan de los megapíxeles. Sí, no, no, no. En el caso del 4, tenemos una cámara de 13, igual que el 5. En el caso del Plus, tenemos unos 16 megapíxeles. En el caso del Moto G5 Plus, tenemos 12. Pero recuerden que no el número entre más grandes es mejor, sino lo que importa ahí es la calidad del lente, la apertura y la calidad de enfoque que tenemos. La tecnología que tenemos de enfoque en el Moto G5 Plus es mucho más avanzada que en el Moto G4 Plus. Además, la apertura es mucho más grande. Estamos hablando de una apertura de 1.7, a diferencia del otro, que es un poco más pequeña. Entonces, eso genera que las fotografías en ambientes oscuros se dan de mucha, mucha calidad. Entonces, realmente en ese caso, 16 megapíxeles es muy bueno, pero 12 sigue siendo muy bueno y con la nueva tecnología de autoenfoque, de dual autofocus píxeles, definitivamente es mucho mejor. Perfecto. Muchísimas gracias, Armando. No, de nada.